La exvirreina nacional de la belleza, Janice Paola Vargas, estuvo de visita en la capital del Cesar y habló con el canal CNC Valledupar sobre su participación en una novela que tendrá como nombre Los Medallistas y que rendirá homenaje a algunos deportistas de las diferentes disciplinas. Bueno, voy a estar en una nueva novela que se va a llamar Los Medallistas, ese es el nombre tentativo. Le van a hacer un homenaje a los medallistas de nuestro país, a esos que a veces no vemos, pero que sabemos que cuando empiezan los olímpicos están allá poniendo la cara de Colombia. Uno de esos es olímpico, que es de aquí de Valledupar, él practica tecondo y es uno de los medallistas muy reconocidos. Yo voy a ser de la mamá de él, entonces me van a ver ahí como vallenata hablando así, mejor dicho. Espero representarlo bien. La cartagenera en el elenco será la madre del tecondoga vallenato Óscar Muñoz y la grabación empezará próximamente. El medallista se llama olímpico, se llama Óscar Muñoz. También soy costeña y bueno, si recuerdan el papel que hice de los morales como la tía Bechi, ahí le cogí un poco pues el vallenato porque estuvimos tres meses aquí, entonces ya yo estoy pero firme ahí como chacho y a ti que te pasa, ve. Entonces ahí tengo ahí entre el guajiro y vallenato. La modelo además es la imagen de una línea de fajas la cual hizo apertura en Valledupar y dio a conocer los beneficios y diferentes modelos tanto para hombres como para mujeres. Bueno, yo soy la imagen de Forma Tu Cuerpo, son unas fajas, mejor dicho, unas fajas hermosas que llegaron a mi vida gracias a mi segundo hijo que me hizo ponerme fajas porque pensé que no lo iba a hacer, que no iba a utilizar fajas, pero bueno, cuando vi que mi cuerpo no estaba como con el primer bebé, yo dije tengo que usar fajas, entonces me enamoré de este producto por la tecnología, el confort, poder estar bien, caminar bien, sentarme, que no me estuviera algo apretando y de que en el calor no me estuviera como ahogando, eso me pareció sensacional y eso es lo que es Forma Tu Cuerpo. Tenemos 110 referencias para todos, hombres, mujeres, chores, brasieres, todo lo que es posquirúrgico, también después del posparto, todas las fajas que necesiten también para las operaciones, también tienen para la cara, todas las orejas, todo, todo. Sí, está en diferentes, está en Barranquilla, Bogotá, ahorita estamos aquí en Valledupar y pronto estaremos en otras ciudades del país. ¡Gracias!